Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eoni, tengo 26 años de edad, soy ingeniera de sistemas de profesión y déjenme contarles que conocí el mundo del marketing de afiliados hace seis meses. Seminarios online lo conocí hace cuatro meses. Cuando yo empecé en seminarios online vi muchísimas, muchísimas oportunidades. Tiene una increíble parrilla de productos. Yo cuando vi eso dije, ok, me van a dar como que el acceso a este programa y adicional voy a poder de alguna u otra manera distribuir estos productos que dicho sea de paso son muy buenos y te pagan el 80% de comisión. Y yo lo vi más que como un gasto, lo vi como una inversión porque además me enseñaban a cómo yo poder comercializar productos digitales. Para mí eso me explotó la cabeza. Yo no sé qué sea lo que tú estás buscando. No sé si al momento que veas este video o este testimonio, algo de lo que yo diga conecte contigo. Pero si tú tienes un sueño y estás como que quemando todos tus barcos y no sabes a qué dirección ir, te digo que esta es una excelente opción para que tú puedas conocer un mundo lleno de oportunidades porque realmente acabas de descubrir muchas cosas, conocer muchas personas de distintos países buscando lo mismo que tú, que es generar ingresos para ayudarse a sí mismo, a su familia o las necesidades que tú puedas tener. Hay muchas historias, no soy la única, pero en esta oportunidad estoy yo contándote mi testimonio. Yo siempre buscaba la manera de poder generar ingresos desde cualquier lado y ahora lo estoy haciendo. A la fecha llevo más de 8 mil dólares facturados, pero no es tanto el número ni el dinero, sino también las personas a las cuales de alguna u otra manera estoy ayudando a generar. Ahora que estoy grabando este video me acaba de entrar una venta, pero como les decía me concentré un poco por el video, sin embargo ese sonido que ustedes han escuchado es un sonido de una venta que me cayó en automático y es lo que vas a aprender tú acá. Te invito a que puedas aperturar tu mente y puedas conocer esta increíble oportunidad. ¡Gracias!